La desigualdad y la discriminación de género hacia las mujeres se agravan en contextos de emergencia como el que atravesamos actualmente por la pandemia del coronavirus COVID-19, generando situaciones inaceptables de exclusión y múltiples formas de violencia contra las niñas y adolescentes, las mujeres rurales e indígenas, las mujeres con discapacidad, las mujeres trans y personas LGTBI, entre otras mujeres en su diversidad. Desde Cuti Baluz, con la ONG Ayetu y la cooperación española, hemos puesto primero en marcha un conjunto de asistencias técnicas desde el celular, los grupos de WhatsApp, con la policía, el centro de emergencia mujer, también con las unidades de gestión educativa local, con los gobiernos locales para no bajar la guardia, precisamente para que el tema de violencia esté presente en la agenda pública y los casos que se presentan puedan abordarse de la mejor manera. El Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables de Perú, y así venimos realizando acciones para prevenir actos de violencia de género durante la pandemia. Así, elaboramos un expo titulado, Yo me quedo en casa de forma segura. A través de este, brindamos recomendaciones sobre qué hacer y a dónde acudir si una mujer es víctima de violencia. Por un lado, tenemos el incremento de la violencia contra las mujeres y las niñas. A la fecha, más de 10.000 llamadas, cerca de 10.000 llamadas a la línea 100, representan parte de un universo de mujeres que está buscando ayuda. Por ello, es muy importante que el Estado afiance las labores de prevención y de protección a las mujeres. Son tiempos difíciles para todos y todas y tenemos que estar unidos y unidas en esta tarea.